Mi nombre es Desmond Santiago y trabajo con la Federación de Baloncestos de Puerto Rico. Tengo la oportunidad de conocer a Martín, fuera de los precios de lo que es el baloncesto, y vi la oportunidad de poder llegar a los jóvenes, donde encuentro que, viendo las cosas y las deficiencias que ven los grandes que veo hoy día, trabajando con ellos actualmente, pues entiendo que la mejor manera de poder correr esas cosas y poder ser más exitosos dentro de un programa bueno de Baloncesto. Yo analizo esto como un árbol, donde si tú la fruta no te está saliendo muy buena, pero pregando con las hojas no vas a hacer mucho, tienes que traer con las raíces. Y yo encuentro que esta es la raíz de muchas de las cosas que vemos cuando grandes, y por lo tanto veo la oportunidad perfecta de poder comenzar con la raíz, con estos jóvenes, para que cuando lleguen grandes, pues nos puedan representar, nos puedan llevar el nombre de Puerto Rico más en alto de lo que lo llevan a los que actualmente lo llevan. ¡Un, dos, tres! ¡Jugada!